Dios y patria, buenos días. Mediante labores de patrullaje y control, en el casco urbano del municipio de Zupatá, se realiza el registro de un vehículo tipo camioneta y sus ocupantes. Luego de realizar el registro del vehículo, se encuentra en su interior 20 kilos de marihuana distribuidos en seis canastillas y dos costales de lona, razón por la cual se procede a capturar en flagrancia a dos personas por el delito de porte-tráfico de estupefacientes y la incautación de 20 kilos de marihuana. Es un honor ser policía.